muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de aquacool otro vídeo más de mi marido y yo otro capítulo más y en este capítulo hablar de los cambios de agua en el acuario marino esto hemos hablado ya en otro vídeo pero bueno quiero incluirlo en esta en esta serie de vídeos y os voy a comentar un poquito como lo hago yo y como creo que es la forma más correcta para empezar meteros en la cabeza una cosa muy clara que es en un acuario marino los cambios de agua se realizan con agua dosmosis siempre e intentar que se vea bajo ningún concepto utilizar agua de grifo siempre con agua dosmosis y se puede realizar cada cada bueno yo lo realizo cada dos semanas hay gente que prefiere realizarlo cada semana incluso hay gente que no realiza cambios de agua que directamente va esto lo vamos a ver para más tranquilamente pero bueno a ver vamos a empezar por cambios de agua cada semana todo gira en función del tema de los corales que tengamos metidos en el acuario y los y el calcio y elementos que que consuman magnesio etcétera en los cambios de agua porque depende esto tanto porque el agua la sal que nosotros compramos que tengo por aquí que es ésta cuando cuando realizamos cambios de agua reponemos esta sal y esta sal viene con unos elementos que son varios elementos beneficiosos para el acuario no sólo viene con la sal viene con calcio viene con magnesio y demás entonces cada conforme va pasando el tiempo los corales van consumiendo esos esos elementos y va bajando su nivel si realizamos cambios de agua cada dos semanas es porque yo por ejemplo es porque mis corales consumen van consumiendo estos elementos y quedando y yo he calculado más o menos cada dos semanas cuando el acuario mediante test de cárcel y de magnesio es cuando el acuario pues ya va tiene unos niveles bajos de esos dos elementos entonces realizamos un cambio de agua reponemos agua reponemos la sal y esto nos permite volver a a reponer y volver a tener niveles altos de niveles óptimos de estos elementos hay otros factores también que se tienen cuenta no bueno si realizamos un cambio de agua cada semana pues después porque a lo menos tenemos más corales y consumen más y entonces más necesarios a principio cuando el ciclado es tenemos un acuario recién ciclado también conviene hacerlo de forma más frecuente porque por temas de limpieza y pureza del agua de nitratos etcétera no de fosfato de todo el entonces también esto ya es una cosa que ya conocéis de sobra en dulce seguramente no porque normalmente el que se ha iniciado un acuario marino ha pasado antes por dulce y si no yo lo recomendaría porque meterte de golpe en un marino es complicado y prefiero bueno que por lo menos que conozcamos lo que es un acuario entonces yo quiero enfocarlo un poquito más también al tema de corales y tal para saber que con la sal y los cambios de agua pues se reponen los elementos que consumen los corales hay gente que directamente no cambia de agua solo repone agua evaporada y el agua evaporada ya sabéis que no se debe de mezclar con sal porque la sal cuando el agua se evapora la sal se queda en el acuario sube el nivel de sal echamos más agua y se nivela nivel de sal vale hay gente que directamente no realiza cambios de agua son gente ya que tiene mucha experiencia y directamente adicta el calcio el magnesio los elementos que van consumiendo los corales directamente al acuario y como tiene una filtración biológica tan grande no le hace falta realizar cambios de agua por temas de nitratos porque tiene mucha roca una roca muy viva un sistema de filtración muy bueno un esquímer que elimina todas las porquerías entonces tiene un conjunto de cosas que le permiten adicta no cambiar agua y simplemente evitar lo que va consumiendo el acuario porque digo lo del tema de agua no si es importante vale el agua no si es casi obligatorio en un 80% de los cambios de agua de maría hay veces que yo entiendo que la gente pues no puede no tiene no puede ir un día se queda sin agua de un mozo y tengo que realizar un cambio de agua o más importante tengo que rellenar agua evaporada que esto es muy importante en los acuarios porque cuando el nivel de agua baja la sal se queda y sube la salinidad del agua y puede dañar a los peces entonces pues es importante siempre mantener un nivel óptimo de agua en el acuario que ocurre si nos quedamos porque a mí me ha pasado otra vez es que te quedas en domingo tiene el acuario unos niveles muy bajos por ejemplo ahora fijaros dónde está el nivel de agua del acuario mi tope la bomba de salida y cuando llegas ya y es que tengo que rellenar sí o sí entonces bueno pues en ese caso extremo y no tenemos agua domo si no tenemos posibilidad de ir siempre conviene tener en el acuario en casa perdón una serie de productos que que nos viene bien para estos casos de urgencias no se tiene que convertir en algo habitual y uno de ellos bueno pues esto es un eliminador de un acondicionador de agua que elimina el cloro elimina metales pesados elimina todas las sustancias que suelen venir en el agua de grifo pero esto no quita el fosfato entonces y el fosfato es una bomba para los acuarios marinos por tanto también deberíamos tener en casa una resina antifosfato o algo que elimina el fosfato estas dos cosas pueden ser un como decirlo pueden suplir al agua domo si pero no siempre vale esto es una medida de urgencia yo quiero que lo tengáis muy claro porque además que es más caro tener esto que tener un equipo domo si hoy comprando el agua a tu tienda habitual porque sale muy barato entonces esto bueno lo podéis utilizar de medida de urgencia cuando cambieis el agua y no tengáis agua de morfis para realizar pero ya os digo no usarlo de forma habitual porque además que es más caro no vais a en menos efectivo que ya os digo esto lo quita y bueno pues en realidad el tema de cambio de agua pues hay que mezclar el agua unas cuantas de horas antes vale depende de la sal que compremos pues el fabricante que te recomienda pues 4 horas y hay fabricantes que recomiendan 24 horas y cómo se movería este agua bueno pues esta agua es muy fácil no esto es directamente vertemos el agua en un cubo echamos la sal en proporción normalmente suelen ser 33 gramos por litro aunque ahí depende también del fabricante visto 32 gramos 30 gramos 34 lo normal 33 por litro tenemos el agua en él vertimos el agua en el cubo echamos la cantidad de sal recomendada por el fabricante le ponemos una bomba de movimiento no de movimiento es decir una bomba de subida por ejemplo que mueva el agua de esta de los chinos cualquiera vale empiece a mover el agua estamos el tiempo que recomiendo el fabricante y después utilizamos medimos la sal que hay en el cubo obviamente por si nos hemos pasado al chal a medir si es más alto echamos más agua si es revivo a la a la inversa y echamos más sal y dejamos mover más tiempo obviamente y después si depende de la cantidad de agua que vayamos a cambiar si vamos a cambiar 5 litros y el libro no merece la pena tampoco yo no lo haría desde luego no merece la pena pero si vamos a cambiar más si conviene meterle un calentador a ese agua para que se equipare a la temperatura del acuario porque como le bajemos 34 grados al acuario de golpe le a los peces le sienta un culo y se puede morir esto es también muy importante la del tema de la temperatura en los cambios de agua por eso yo siempre recomiendo realizar cambios de agua cortos para no tener que andar con el calentador tal y más frecuente que que uno grande cada mes por ejemplo que ya tenemos que andar con el calentador con varias varias historias que se te olvida un día le echas el agua y pega un leñazo de un choque un choque de temperatura y a los peces les sentaría fatal y bueno esto en realidad es básicamente todo lo que os quería contar de el tema de los cambios de agua de sal y tampoco es que tenga mucha mucha historia al final puedes seguir unos pasos que en agua dulce si es cierto que es mucho más livial y mucho más mucho más fácil y rápido de hacer pero bueno no pasa nada tampoco por tener que mezclar en la sal unas pocas horas antes y después de echarla a la guardia así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que os guste esta serie de vídeos ya sabéis suscribiros al canal y darle like a los dos vídeos que os gusten y demás hasta luego